Bueno, buenas noches, bienvenidos, bienvenidos, ¿cómo les va? Imaginate a la gente muriéndose de hambre, pasándola mal, Francia, Luis XVI, una hambruna bestial, tremenda. Entonces, un cortesano le dice a la reina, María Antonieta, su majestad, el pueblo tiene hambre, no hay más pan. Entonces, contesta María Antonieta, bueno, que coman pastel. Una de las frases que mejor representa, histórica frase, desmentida en la historia, la desconexión absoluta entre los políticos y la realidad. Otro ejemplo, esta, mirá. Por favor, no volvamos al tiempo, no le entreguemos el poder al que para resolver los problemas de la Argentina le sacó el 13% de ingreso a los jubilados. No le entreguemos el poder a ellos. No le entreguemos el poder a los que manejaban el PAMI cuando Favaloro se suicidó. No le entreguemos el poder a ellos. No le entreguemos el poder a los que manejaban el PAMI cuando Favaloro se suicidó. Esto dijo hoy el presidente Alberto Fernández. O sea, ya tenés 6% de inflación en las primeras tres semanas de mayo. En las primeras tres semanas de mayo, ¿eh? Ya subieron 10% los lácteos, los huevos, en las primeras tres semanas de mayo. Ya subieron 10% las carnes en las primeras tres semanas de mayo. Vos imaginate, ¿no? Ya subieron 9% las verduras, ya subieron 6% las bebidas, repito, en las primeras tres semanas de mayo. Los panificados 6%. Pero el presidente se ocupa de Rodríguez Larreta y de Favaloro. Favaloro. Es igual a María Antonieta diciendo que coman pastel, chupame huevo. Es eso, ¿no? Aparte justo Alberto Fernández hablando de la muerte. Ahí es lo que está mal. 130.472 muertos por COVID, Alberto. ¿Te parece vos hablar de esto? Justo el presidente Fernández hablando con esta liviandad de la muerte. Después de que su gobierno se robó las vacunas para Berbisky, para Dualde. Yo digo, ¿es consciente, doctor Fernández, la gente que murió de depresión durante el encierro? Por la cuarentena feroz que usted puso y que usted no cumplió. ¿Es consciente, doctor Fernández, sobre los abuelos que han muerto sin poder darse un abrazo con sus nietos? ¿Es consciente, Fernández, sobre el daño que les hizo a los pibes, a los chiquitos, dejar de verse con sus amigos? Y habla de Favaloro. ¿Es consciente, presidente, que usted quiso arreglar con guita un profundo daño moral, como fue la fiesta de olivo con un palo 600? ¿Con qué cara, doctor Fernández, se compara usted con Favaloro? Habla usted livianamente de René Favaloro. A ver, dale, pónelo. Y hoy me llegó fuertemente, fuertemente, lo de la berretada de Alberto Fernández queriendo arreglar con un palo 6 la festichola de olivos. Pero a mí se me murió mi viejo y tengo las cenizas en una cajita de madera. No lo despedí, no lo enterré, lo cremé. Lo voy a despedir en algún momento, arrojaré sus cenizas al río en Sauceviejo, donde tengo una casita ahí donde vivía él. Pero qué quiero decir que, y perdón que controlé la emoción, no pensaba expresar esa emoción al aire, pero lo tengo que decir. Entonces hoy, cuando veo este acto de enorme cobardía, no hay nada más de cobarde que hacer lo que hizo Alberto Fernández. Que intenta arreglar con un palo 600 la fiesta cuando yo todavía tengo la cajita de madera. Que dice Jorge Fantino, me da mucho asco. Palabras justas para recordar el daño, el dolor que causó este presidente y este gobierno. Y aparte la hipocresía, ¿no? Porque la palabra es hipocresía. ¿Se acuerda, presidente Fernández, cuando usted decía que, bueno, que Larreta era mi amigo Horacio? Mira, recuerde, presidente. Está el gobernador de la ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Mi amigo Horacio Rodríguez Larreta. Está el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Mi querido Axel Kicillof. Mi amigo Horacio Rodríguez Larreta. Que un amigo es una luz Gritando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Entonces, ¿usted era amigo de una persona que hizo suicidar a Favaloro? Qué asco, ¿no? Qué asco profundo. Alberto Fernández debe ser el político más inmoral de la Argentina. Y mirá que hay muchos. Y mirá que hay muchos. Mientras tanto, mientras habla de Favaloro, ¿viste? Ranking de pobreza infantil en Argentina. Mirá esto. Alberto, resuelva esto. 70% de pobres chicos en Concordia. 70%. Gran Resistencia, 64%. Santiago del Estero, 64%. Gran San Luis, 62%. Gran Tucumán, 60%. Mirá lo que es. Gran Buenos Aires, 58%. Chicos pobres, chicos rotos, chicos sin futuro. 6 de cada 10 pibes se cagan de hambre en Argentina. Pero el presidente se ocupa de Larreta y de Favaloro. El tema es que no le importa a nadie. Capítulo 2. Juegos del hambre. Masa contra Alberto y contra Cristina. O sea, mientras el país está al borde del abismo, lo estamos viendo, el ministro de Economía se ocupa de, bueno, mandar mensajes políticos en clave. A ver, Sergio. Es clave que se entienda que para que haya orden económico tiene que haber orden político y premisas claras. Y que cuando aparecen esas peleas de enanos, de alguna manera lo que terminan generando es vacío de poder y falta de certidumbre para la gente. Y nosotros estamos obligados a dar certidumbre. Porque es clave que el 10 de junio, cuando hagamos el Congreso, fijemos una posición política definitiva de cara al año electoral que viene. respecto de respaldo de candidaturas, respecto de si participamos o no en el Frente de Todos y cómo participamos y cómo se diseña el Frente y cuál es la nueva realidad del Frente de Todos en términos de representación política electoral. Te traduzco lo que está diciendo hoy el ministro de Economía, Massa, sin decirlo. O me eligen como candidato único o me voy. Esto es una amenaza. Después de mí, el diluvio. Y si yo me voy, agarrate. Se pudre todo. Casualmente, hoy el gobernador de Jujuy, que es amigo, que es amigo de Massa, es socio de Massa en Jujuy, Gerardo Morales, dijo algo así como, bueno, mirá que si se va Massa explota todo. A ver. Acá hay un detonante y tenemos IPRE. El detonante es, que ya lo dijiste antes, es un episodio causado por alguien, por un sector. Por alguna situación que pueda ocurrir. Por ejemplo, se va Massa y explota esto. Salvo que venga, no sé, lo trae alguien. No sé si hay ministro de Economía que aguante la anarquía del Frente de Todos. Que se va Massa y explota esto. Papi. Bueno, ¿qué le contesta la vicepresidenta condenada Cristina Kirchner a Massa con sus marionetas entrenadas al estilo Juan Graboi? Fíjate, Graboi, fin de semana, dale. Esto es muy feo lo que les voy a contar. Nuestros adversarios, la gente de Sergio Tomás, ¿saben lo que hizo hoy? Hoy, Aiza debe una obra de agua en la Cava Ceañares. Y fue una vecina a reclamarle a la presidenta de Aiza. ¿Saben lo que dijo? ¿Saben lo que dijo? Andá a pedírselo a Fernanda Miño, que es la secretaria de Integración Urbana. Hay que ser mala gente, ¿eh? Eso es de mala gente. Eso es pegar abajo del cinto. Metete conmigo, Sergio. Tío, no seas tan cobarde. Ojalá que ni ella ni su familia tengan ningún problema. Porque ahí sí, ahí sí me saco el traje de candidato que nunca voy a usar y ahí volvemos a hacer lo que sabemos hacer. ¿Perdón? ¿Hacemos lo que sabemos hacer? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que saben hacer ustedes? Sonó un poquito amenaza, ¿no? Sonó. Y como si fuera poco, mirá como le contestan a Massa, apareció Moreno, Guillermo Moreno con Daddy. C5N. Y lo sacude muy fuerte también a Massa. Por suerte está todo re tranquilo, mirá. Ahora, si la fórmula va a ser con Guado de Pedro o con Massa, no hay manera. Primero porque el peronismo no lo va a acompañar. Y segundo, ¿qué campaña vas a hacer? ¿Qué le vas a decir? Vótenme que en vez de 9 de inflación vamos a tener 12. Vamos a mejorar. No hay nada para rescatar de este gobierno. Y así es fácil lo ves que vos. ¿Tienes cuenta que son los juegos del hambre? Es un buen título, ¿no? Ellos juegan y la gente se caga de hambre. El problema de Massa es su gestión espantosa. Ahí Lara López Calvo me mandó un muy buen análisis de lo que le viene a Massa. A nosotros, no a Massa. Mirá la proyección del dólar para las próximas semanas y la inflación. Esta es una curva de tiempo, una línea de tiempo. Hoy el dólar cerró a 4.90. Lo estás viendo en verde abajo. La inflación acumulada en lo que va del año es 35. Vamos al cierre de listas el 24 de junio. Se estima un dólar blue a 510. Ya la inflación estaría en 50. Vamos a las PASO. El 13 de agosto, el blue ya estaría en 577. La inflación acumulada ya estaría en 75. Avancemos. Vamos a las elecciones generales de octubre. Ya hay un blue a 679. Y ya tenemos 106 de inflación. Vamos al balotaje. 19 de noviembre. Ya el blue está a 700 pesos. Y la inflación está a 115. Y el año cierra con el cambio de gobierno. Con el blue casi a 800. Y con una inflación acumulada del 140. Alguien me explica cómo Massa va a hacer campaña con estos números horribles. Tremendos. No para él. Para nosotros. Para la gente. Pero ellos siguen en la pavada absoluta. Fijate. Capítulo 3 de los Juegos del Hambre. Massa contra Scioli. ¿Qué dijo el ministro de Transporte de la provincia? Don Ofrio. Hombre fuerte de Massa. Fijate. La gestión de Scioli fue la segunda peor que tuvimos los bonaerenses. Pero sigue. Hizo una gestión buena como embajador. Pero de la playa a hacerse cargo de los problemas de los argentinos. Hay un largo camino. A ver el palo. El presidente pide paso. Sino también el precandidato Daniel Scioli. Que incluso ha sacado en sus redes sociales spots en donde dice que quiere paso. Bueno, yo quiero ser rey de Francia. Pero tengo un problema de domicilio. Y la justicia francesa no me lo permite. ¿Qué análisis hace de la gestión de Scioli en la provincia de Buenos Aires? Que fue la peor que tuvimos los bonaerenses. Sí, la relación entre el Frente Renovador y el Frente Renovador. Bueno, en realidad la segunda peor. La peor fue la de Vidal sin ninguna duda. La peor del peronismo, digamos. La peor del peronismo, exactamente. No le van a sacar frases buenas a Don Ofrio de Scioli. Ahora, lo que me parece... Tengo una muy buena relación con Daniel. Lo aprecio mucho. Menos mal. Menos mal. Y creo que ha hecho una gestión muy buena como embajador. Ahora, de la playa a hacerse cargo del problema de los argentinos hay un... Ahora, lo que me parece... Che, menos mal que se lleva a mí, imagínate. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque Massa y Scioli, que pueden ser compañeritos, se odian profundamente. Recuerden que Massa piensa que Scioli fue el peor gobernador de la historia de la provincia. Mirá. Una mirada que en ese momento la plasmé y la planteé muy crítica de la gestión de Daniel. Daniel ha sido el peor gobernador de la historia de la provincia de Buenos Aires. Por lo menos desde la vuelta de la democracia. Las rutas están destruidas, los hospitales no tienen insumos. Y Scioli, cuando fue candidato en 2015, también lo chicanea muy feo a Massa. Dice, una cosa es gestionar 26 puertos en la provincia y otra cosa es el puerto de frutos. Ahí en Tigre. Mirá Scioli. Gestionar 26 puertos de la provincia de Buenos Aires, por donde salen el 55% de los productos manufacturados. Y otra cosa es administrar, gestionar, un lugar que me gusta mucho. Vamos muchas veces con Karina a caminar por allí, a saludar a los que fabrican mime. Otra cosa, por ejemplo, el puerto de frutos en Tigre. Una cosa es puerto de frutos y otra cosa son 26 puertos. Esto es lo que estoy teniendo en la hora de la visita contra el campeonato de la casa como somos. Me parece que no se quieren, ¿no? Ahora, mientras ellos juegan, la gente se muere de hambre. Solo juega el hambre. Dato, hoy mismo entró en circulación el nuevo billete de 2.000. Acá está. 2.000 pesos argentinos. Horrible, ¿no? Desde que se anunció hasta hoy, ¿cuánto perdió ya? El 30% de su valor. Vale 30% menos. Quiere decir que el billete, pone en realidad cuánto vale oficialmente, claro, 1.400. Y sí, ya ha perdido 600 pesos. Además, ¿qué compras hoy con el nuevo billete de 2.000? 1.100 kg de asado, 2 kg de pan, 2 kg de yerba, 3 kg de pollo, 4 dólares blue, 7 sallés de leche, 9 paquetes de fideos y 12 litros de nafta. Está muy bien, muy bien. Es muy triste que el billete más grande sirva para tan poco, ¿no? Ahora, ¿qué nueva excusa usó hoy el presidente de la nación? Hoy habló. Mirá lo que dijo Alberto, dale. Difíciles. No les quiero contar mis penurias desde que le di al gobierno, porque cada día me aparece una nueva y ya quisiera que paren las maldiciones que me han mandado porque han sido muchas, ¿no? Heredar a Macri, agarrar una pandemia, transitar una guerra y soportar una sequía, ya está. Ya está. Más cosas no me pueden pasar. ¿Cómo se repite, no? Todos los días... ¿Vos te acordás que en los spots de campaña Alberto decía, textualmente, hay dos maneras de gobernar, vivir poniendo excusas o empezar a ocuparse del futuro de todos? Mirá cómo lo decía. Podría hablarte de las promesas que no cumplieron, de la herencia que voy a recibir o describir la realidad que vos ya conocés muy bien. Pero yo no vengo a eso. Vengo a pararlo. Vengo a poner en marcha la economía y a defender tu salario. Hay dos maneras de gobernar. Vivir poniendo excusas por lo que otros hicieron o empezar a ocuparnos del futuro de todos. Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, precandidatos a presidente y vicepresidenta de la nación. Frente de todos. Lista 136. Después vino Apero Macri, Apero la pandemia, Apero la guerra, Apero la sequía, Apero Guzmán, Apero Batakis, Apero la vida. Presidente, si Favaloro lo viera. Si Favaloro lo escuchara. Le diría una frase para mí de cabecera. Parece increíble, pero los honestos tienen que dar más explicaciones que los corruptos. Lea, escuche, mire a Favaloro, presidente. Opiniones libres, hechos sagrados, señores, bienvenidos. Y yo no tengo tiempo esta noche porque podría analizar el desastre del primer gobierno peronista, no el de ahora, el del 43, 45, 49. La inflación y la emisión empieza en el año 46, 47 y 48. La Argentina tenía 50 años de inflación cero y valor de la moneda cero. Con gobiernos oligárquicos, gobiernos vendidos al extranjero. Y ahí empieza... Convengamos que la maquinita la usaron todos después, ¿no? Ah, claro que la usaron todos. Yo no voy a decir que ese periodo es todo. Pero ahí empieza la tragedia de la amoralización de la administración pública. Y entonces vivimos en crisis así. Ojo, sacando algún periodo como el gobierno diría, las cosas hacían... Sí, estábamos charlando, hola Facundo, ¿cómo te va? Buenas noches, hola chicos. ¿Cómo estábamos? ¿Qué tal? Estábamos hablando de Favaloro. ¿Qué me decías? Mi ídolo. ¿Hablabas de tu ídolo? De chico, mi viejo nos contaba en Arroyo Dulce, un pueblito, la historia de un Superman argentino. Y mi viejo nos contaba cuentos. Y decía que había un argentino, y para los chicos que no lo conocen, que no conocen la historia de Favaloro. Favaloro nació en el barrio del Mondongo, en La Plata. Se recibió de médico en la Universidad Pública. Y se fue a un pueblito de Campos Jacinto Araos, en La Pampa. A los 40 años, cuando la mayoría de las personas en esas décadas pensaban en jubilarse, él se fue a Estados Unidos sin saber inglés. Y empezó en la Cleveland Clinic, en el último cargo de ayudante. A los 10 años había desarrollado la cirugía que cambió la medicina moderna, el Bypass. Cuando era Gardel en la cardiocirugía mundial, y le pagaban millones de dólares, volvió a la Argentina, desarrolló la Fundación Favaloro, y la Universidad Favaloro, donde tuve el honor de ser rector. Ah, no sabía. Sí, yo fui el que creamos el centro de neurociencias, porque él tenía el sueño de hacer cerebro. Liliana y Roberto, los sobrinos, me llamaron un día y me dijeron, él quería, además de desarrollar cardiología, que la hizo, quería desarrollar neurociencias. Y bueno, tuve el honor de que me eligieran. Y luego fui rector de la universidad. Y él no vivió y murió para ver esta Argentina. No, me imagino. Ni Sarmiento, ni San Martín. Estaba por preguntar eso, ¿qué diría esta Argentina? No me animo, no me animo. Vivian, no viví, no luché, no fui honesto, no trabajé para ver la pobreza, la corrupción, la desigualdad, los chicos que se quieren ir. Para ver esto, mira, poneme la placa de índice de miseria de naciones. Espero que Favaloro no lo vea desde algún lado. Tenés Zimbabue, Venezuela, Siria, Líbano, Sudán, Argentina. Este es el índice de miseria. Es tritísimo, ¿no? Y a mí me preguntan por qué me involucré. Acá tenemos que involucrarnos todos. Si no, esto me parece que va a seguir involucionando como hace mucho tiempo que venimos involucionando. En todos los sectores, en la economía, en la educación, en la pobreza. ¿Y qué vas a ser? ¿Candidato a qué? A presidente. A presidente. Bueno, hubo dudas. ¿Candidato a presidente? Yo nunca tuve dudas. Yo entré hace dos años en la política, me involucré hace dos años para que la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires se ponga de pie. Cuando el radicalismo de la provincia de Buenos Aires se puso de pie, fue un partido de poder. Nos pusimos de pie en 30 días, en parte gracias a ustedes que no nos invisibilizaron, pero en 30 días de campaña sacamos 1.350.000 votos. Siempre repetís eso, que te dejaron afuera. No, pero quiero impulsar a que la gente se comprometa. Va a tener muchas adversidades porque el sistema te expulsa, pero hay que involucrarse. Y ese 1.300.000 votos de piso que tuvimos, que son 16% de los votos. En el 2021. Más los 40 que sacamos con Diego Santillis para ganarle al peronismo unido por primera vez en la provincia de Buenos Aires. Tengo una pregunta para entender. Más recorrer la Argentina el año pasado. Nos dice que, ¿cómo no vamos a tener 14 o 15 puntos para ser competitivo en la interna de Cambiemos? Vos querés ser el candidato a presidente radical. Sí. Pero tus compañeros radicales van a estar con los dos candidatos juntos, con Patricia y con Horacio en teoría. Va a ser uno cada uno. A mí no me gusta esa idea. Yo estoy acá para que el radicalismo... Bueno, querés que pase eso. Yo lo que pido es que haya las mismas condiciones de competencia entre el PRO, la coalición cívica y el radicalismo que hubo en el 2015 con Ernesto Sanz, Macri y Carrió. Listas unificadas y que la gente elija quién lidera la coalición. En mi caso, para mí, la coalición Cambiemos tiene que ser más de centro popular porque los cambios que necesitan a Argentina necesitan consenso popular y político. Sí, Nachito. Y tengo un boletín de calificaciones. Como hicimos el otro día en la radio que me gustó. Qué buena idea. No, no, tú ya me gustó. Es una buena idea. Me gustó, dale, Nachito. No, que hay tanto Larreta como Bullrich, ellos no lo dicen abiertamente, pero dejaron saber de que les interesaría conformar una fórmula con vos. Eso te llegó a vos, alguien te hizo la consulta. No, no, entiendo que no le guste más. Yo entiendo al PRO... Pero ellos lo dicen. Pero no es un problema del PRO acá. Claro. Yo entiendo al PRO que quieran un candidato radical, competitivo. Claro. Yo quiero que los radicales levanten la autoestima en todo el país y luchen por el poder porque ya hicimos lo que... Mirá, los partidos políticos no tienen el derecho divino a existir si no se renuevan. El radicalismo se renovó. Incorporó figuras nuevas como Caronía Lozada, como nosotros en la provincia. Tiene tres gobernadores, 400 intendentes, concejales, diputados, senadores. Mirá, en el 21 sacamos la mitad de los votos, los liderazgos radicales sacan a la mitad de los votos del triunfo de la oposición en el 21. ¿Cómo no vamos a luchar por el poder, por nuestros valores? Si nos renovamos... De querer levantar la autoestima a los radicales. Claro, claro. De querer levantarlo. Bueno, ahora si los radicales se van con el PRO, no es culpa del PRO, es culpa de los radicales. ¿Lo decís por Gerardo Morales? No, no, yo no hablo de nombres. Yo lo que estoy invitando a lo que hicimos en el 21, que se haga en el país, que el radicalismo tenga un candidato a presidente. Lo tuvimos en el 2015, cuando la predominancia de Macri era masiva. Tuvimos un candidato a presidente. Ahora que sacamos la mitad de los votos en el 21, ¿cómo no vamos a tener un candidato a presidente? ¿Morales también va a ser candidato a presidente? Sí. O sea, el radicalismo va a tener dos. Bueno, va a tener dos, o tres, o cuatro, pero tiene que haber una identidad radical. Y ¿sabés qué? Eso amplía la coalición. ¿Por qué? Porque si no ampliamos la coalición, hoy cambiamos, se está achicando. Hoy estamos en 24, 25 puntos, que es lo que tuvo Macri cuando fue a la interna con Carrió y Sanz. Tuvo 24, 25 puntos. Y hoy cambiamos, está en eso. Si se achican, ganan mil aires. Tenemos que ampliar. Lo que hicimos, para, lo que estoy diciendo, es lo que hicimos en el 21. En el 21 me decían, me recordaba el otro día Johnny, en la radio, estuvo muy bien, me recordó, que, no, no, en realidad no él, pero me decían, a vos te decían que eran fusionar al kirchnerismo. Y yo decía, yo vengo a ampliar la coalición. Ahora estoy diciendo lo mismo. Con el pro solo, con la interna del pro solo, perdemos la elección. Va un balotaje, Milley y Cristina. A ver, hagamos boletín, Mane. Pero fácil, corto, quiero que me digas qué pensás de cada uno. Binario, acá no podés escapar. No, 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 breve justificación, si no. A ver, primera, dale, la primera, director. Gestión de Alberto Fernández, presidente. ¿Qué nota le pones? Desastrosa e inmoral. Esos números es cuánto. Aumentó la pobreza, aumentó la desigualdad, aumentó la inseguridad. Los chicos de clase media y alta se van del país, los chicos de clase baja se van del sistema, ya no creen en el sistema. Y además el manejo de la pandemia, con respecto a tu editorial, te quiero ratificar. El manejo de la pandemia en la Argentina fue desastroso, uno de los peores del mundo. Por eso decía, citando a Favoloro, tengamos autoridad, ¿no? Acá el relato es una cosa de cinismo total, porque hablan con la pandemia y el manejo de la pandemia. El manejo de la pandemia, yo calculo que en términos educativos el impacto va a ser de décadas. El impacto de salud mental va a ser de una década. ¿Qué nota le pones a la gestión de Alberto? Uno. ¿Uno? Ok, sigamos. Próxima gestión. Más al cual que no, que nadie, ¿eh? Uno, listo, le puso uno. ¿Esas calificaciones? Dale, diré, ¿cuál es la siguiente? Bueno, la digo yo. Sergio Massa, ¿qué nota le pones a la gestión de Massa? Massa es un audaz. Se metió como ministro de Economía sin un plan económico y sin un plan de estabilización. Y está emparchando, y está haciendo algo irresponsable, que es dejarlo de la bomba al próximo gobierno. La gente, una de las cosas que hizo Macri, en mi opinión equivocada, es no decir a la población cuando asumió en el bancón de la Casa Rosada, es el drama que le dejó asintomático Cristina Fernández de Kirchner. El problema que nos va a dejar este gobierno, y que irresponsablemente están intentando pasar la bomba, es tremendo. ¿Nota del 1 al 10 para el ministro Massa? Le doy 3, 2 por la audacia. Mirá que es sobre 10, ¿eh? Es sobre 10. Sigo. ¿Cuál viene ahora? ¿Cristina? Boletín, manes, gestión, Cristina Kirchner, vicepresidenta, vicepresidenta antes. Es la responsable del fracaso. Uno. La jefa del fracaso. Es la responsable del fracaso que vivimos. Uno también. Además, o menos uno, porque ella además, de los últimos 20 años, fue responsable de 16 años. Y todavía habla de futuro. Gobernaron 16 de los últimos 20 años. Y Argentina ya es un país que no da más. Siguiente. A ver, no tapar... Bueno, esto es Provincia de Buenos Aires. Vos fuiste candidato, lo conocés bien. Axel Kicillof. No resolvió ninguno de los problemas de la Provincia de Buenos Aires. La pobreza aumentó. La inseguridad. El manejo de la pandemia fue horrible. Yo recorría las calles de los barrios más populares que antes votaban al kirchnerismo. Y me decían, esta gente, por Axel Kicillof, va a hacer que mis hijos sean más miserables que yo. ¿Por qué? Porque estuvo suspendida las clases irracionalmente por meses. Y eso, repito, va a tener un impacto en la salud mental de una década y educativo de 6, 7 décadas. Me quedé pensando en algo. Si sos candidato a presidente, ¿quién es tu candidato a gobernador? Bueno, estamos trabajando para que haya listas integradas. Lo mismo que tuvo Sanz, Carrió y Macri. Lo que yo estoy pidiendo es las mismas condiciones. Ah, compartir abajo. Compartir abajo y que la gente defina arriba. ¿Te gusta más Grindetti o Santilli? Tengo buena relación con los dos. Lo que quiero es que la coalición se agrande y gane. Y para eso todos tenemos que ser generosos, no mezquinos. Pero no te lo van a prestar, ¿eh? No te van a dar a Santilli. No, pero el candidato nuestro en la Provincia de Buenos Aires es Max Sabat. Es un radical. Sí, sí, pero todos tenemos que ser generosos en la construcción si queremos ganar y transformar la Argentina. Tengo siguiente, a ver, Hugo Rodríguez Larreta. Ah, Macri, Macri vino antes, Macri. Parece un carpetazo el gozo ese, ¿no? Es bueno. No, es un boletín. Ustedes saben que yo, como ciudadano, en la época de Macri, entre 2015 y 2019, tuve críticas a algunos aspectos educativos, científicos y demás. Pero tiene un valor Macri. Ha creado un partido político. Ha tenido como adversario el kirchnerismo, que es un sistema de poder casi autocrático. Así que yo le doy valor en ese aspecto a Macri. Pero uno de los errores fue no tener un gobierno de coalición. Él ganó con una coalición electoral. Le faltó radicalismo, decimos. Bueno, un nuevo radicalismo, sí. Claro. Bueno, ahora sí, Rodríguez Larreta. No sé si lo tenés, pero si no te lo digo yo. ¿Qué nota le pones del 1 al 10 a la gestión en la ciudad de Rodríguez Larreta? ¿Qué es lo que hay de gestión? Bueno, primero, que examen, ¿eh? Y bueno. Primero quiero una descripción. Tuvo una buena jefatura de gabinete en los dos gobiernos de Macri. Fue un buen jefe de gabinete. Sí. Pero. Un gran trabajador. Empezá por el pero. Y tuvo una buena gestión en la ciudad. El dilema que tiene Larreta es si eso le alcanza, ser un buen gestionador, para inspirar un país hacia el desarrollo. Es un dilema que nadie sabe, pero la verdad que es una persona que trabaja mucho. Si te toca ser presidente, ¿lo llamás al día siguiente a Larreta para que trabaje con vos? Por supuesto, pero sería una falta de respeto decirlo ahora porque él es adversario mío en la carrera electoral. Bueno, entiendo que vos te tenés. A toda la coalición. Yo estoy para ampliar la coalición y conservar lo mejor de la coalición. Es interesante lo que dice porque la parte del halcón del PRO le dice a Larreta que se baje y que sea el jefe de gabinete de Patricia Bullrich. De la Torre dijo eso. Sí. De la Torre le pidió a Larreta que se baje. No, eso es una falta de respeto. Una falta de respeto. Sí, hay que respetar a los candidatos de presidente. En la Argentina tenemos que empezar a respetarnos también. No, es verdad. Es verdad. Para mí también fue una falta de respeto. Esto de pedir que se baje uno, se baje el otro. Dejemos. Después, el que sea mejor que gane. Va cuando son peleas de políticos y no son intereses de la gente. Sí, me parece que hay que ganar una elección. Además, estamos en un momento histórico. Yo creo que estamos frente a un fin de ciclo de una dirigencia que no le dio prosperidad a los argentinos. La gente está muy mal. Es más, les digo la verdad, la gente está muy triste. Sí. Ir a la calle y hablar con la gente, menos mal que soy médico porque conviví con el dolor toda mi vida. No, pará. ¿Es tristeza? ¿Es bronca? ¿Es angustia? ¿Cuál es la palabra? Es todo junto eso y además algo diferente al 2001. Porque en el 2001, yo volví el 2001 a la Argentina. En el 2001 yo volví a la Argentina. Y me acuerdo patente que había caos, había bronca, había... Pero en el fondo todos sabíamos que alguien iba a solucionar el problema argentino. Había una ilusión de que alguien... Luego hubo un consenso, nos gusta o no, entre Alfonsín y Dualde. Y se encaminó a la Argentina y Kirchner ya la agarró creciendo. Más limpita. Bueno, creciendo la agarró Kirchner. Sí, sí, sí. En forma sintomática, pero creciendo. Sí, más las hojas volando. Sin que se note, como dice Pang, en la piel, pero estaba creciendo la Argentina. Ahora, la diferencia con el 2001 que yo veo ahora es que la mayoría de la sociedad piensa que esto no lo soluciona nadie. Y ahí es tremendo. Es como cuando estás enfermo y vos pensás que hay una luz. Y cuando vos estás enfermo y pensás que no hay una luz, la diferencia es total. O sea, acá ahora, es lo que decía yo de recién de Horacio, el desafío que tiene es... El desafío de cualquier liderazgo es convertir la resignación en esperanza. Para mí es clave eso. ¿Quién le dice a los argentinos? Ahora, yo sé que estamos huérfanos, no representados, pero si nos unimos con un proyecto común, podemos salir mejores y más resilientes que antes. ¿Quién lo logre eso se merece ser presidente o presidenta? ¿Quién te gusta en la ciudad? ¿Tenés candidato también o no? Bueno, hay un candidato radical, que es Martín Lustó. O sea, pregunta más que Jorge Martí. Bueno, yo quiero que el radicalismo vuelva al poder, así que en cada lugar voy a apoyar... Pero viste que Lustó es medio de los radicales raros, los radicales lúdicos, que rompen bloques, son radicales postmodernos. Bueno, nuevo radicalismo, que es un poco lo que me gusta hablar a mí, es lo que hizo Tony Blair con el laborismo. Tony Blair, cuando con Gordon Brown y demás empezaron a tener liderazgo en el laborismo, dijeron, bueno, hay que renovar el partido, dejar a la gente con experiencia, el radicalismo tiene tres gobernadores, 400 intendencias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hay que incorporar gente nueva, el radicalismo lo incorporó, y además hablarle a los jóvenes, a los sectores populares. Así que, bueno, confiemos que... Ojo, hay un tema importante también, porque históricamente no es un capricho esto del radicalismo. Porque los cambios que necesita Argentina no se van a poder hacer desde un extremo. Y que hay que lograr un consenso político y social, que yo creo que el radicalismo, como no es gorila, pero tampoco es generismo, puede... ¿Cómo haces una campaña, no, Facundo, desde la racionalidad, y cuando hay voces tan altisonantes que de un lado y de otro te venden futuro inmediato, o por el contrario, devastación completa? Tengo 54, me recibí a los 23, tengo casi 30 años de médico. Y la medicina es eso. Vos tenés un paciente, que es la Argentina, que está mal, y vos le decís... Vienen los pacientes frustrados con mucho tratamiento, que muchos médicos ya le dijeron cualquier cosa. Y vos le decís, mira, la ciencia tiene este tratamiento, vas a estar mejor, pero lleva tiempo, te vamos a acompañar. Y dice, no, pero el médico de acá a la vuelta me dice que con esta pastillita... Y bueno... Mágico. Mágico. Entonces, si quieren votar a lo mágico, es hiperinflación, es intolerancia... Eso lo decís por mi ley. Por los libertarios fantasiosos, sí. Yo no tengo nada con mi ley en lo personal. Yo no tengo nada con mi ley en lo personal. No es una cuestión personal, es una cuestión... Pero yo creo, estoy convencido que sus ideas son un peligro para la Argentina. ¿Tanto? ¿Qué es totalitaria? Porque el que llega con odio, gobierna con odio. Y la libertad, que yo también la defiendo, y que en parte fue por la reconstrucción democrática que lideramos nosotros, los radicales, se hace derrumbando muros, no construyendo muros. Yo no conozco ninguna libertad que se haga construyendo muros. Y la libertad también... ¿Qué te parece que vos sos médico? Horrible. Por eso también estoy en la lucha, para no permitir... Pero imagínate... Imagínate con esos índices de pobreza que mostró Johnny recién... Sí. ...con vendiendo órganos. No, van a andar gente por los cuchillos por el conurbano. Juegos fantasiosos. Llegan al balotaje... No, no, pero te quiero decir, el contexto, en un país con 60% de chicos pobres, con la venta de órganos como si fuera un vaso... No, pero te quiero decir lo que puede... El nivel de locura que estamos hablando. Yo no quiero hablar más de esto porque me parece una falta de respeto total, la venta de órganos en el mercado. Llega el balotaje Millet. Y del otro lado no están ustedes, está Cristina, está el kirchnerismo. Ahí que elegís. No, no va a pasar eso, vamos a ganar nosotros. Por eso tenemos que ampliar la coalición. Puede pasar que queden afuera ustedes del balotaje. Vamos a trabajar... Ese es un escenario que sería el caos. Si Millet entra al balotaje, acá hay un colapso económico. Eso, mirá. Tenés que elegir ahí que votas en blanco. Ninguno de los dos. Cristina, ya la describí, es el fracaso actual. Y los últimos 16 de los últimos 20 años. Y Millet, ya lo probamos a Millet. Probamos la intolerancia con la dictadura y probamos la dolarización con el 1 a 1 y un día nos levantamos con la mitad de pobres en la Argentina. ¿Es que tiene características totalitarias, Millet? El discurso del odio que tiene... Bueno, escúchame. ¿Cómo se puede gobernar la Argentina sin fraternidad? No debatiendo. Yo a Javier no lo vi nunca debatir sin agredir. ¿Cómo se puede construir un país agrediendo al otro? Yo puedo diferir. Vuelvo a la medicina. Nos sentamos los médicos. Hay un diagnóstico posible. Discutimos. Pero no nos matamos en la forma personal. Yo veo una agresión en él que realmente sería un problema para este país. ¿Y si tenés que elegir la Reta o Patricia, la interna del PRO, porque pasa eso? Manes. Y la Reta ya la describí. Y Patricia me parece una persona honesta. Me parece una persona con convicciones. Yo respeto a ambos. Pero Manes. Manes. Y radicalismo. El nuevo radicalismo. Bueno, avísenme si está llegando. Vos, si querés, lo podés saludar. Te hace la última Lucas. Mauricio Macri. No sé si te querés cruzar o no, pero está. Se lanza como candidato a presidente de Boca, Andrés Ibarra. Y yo no sé si Macri juega, no juega. Va a ser candidato a vicepresidente. A vocal. Mostrá el móvil, si querés. Aunque sea todo es prolijo, no pasa nada. Estamos en vivo. Ahí está. Eso es Andrés Ibarra, presidente de... Ah, mirá que linda la maqueta, ¿eh? La verdad divina, ¿eh? La maqueta es linda. Andrés Ibarra que fue ministro de Macri, en el gobierno de Macri. Sí, claro. Ministro de Modernización. Si podemos, hablamos con Macri. La última, dale. Una muy corta. ¿Estás a favor si fueras presidente de dolarizar? ¿Tolarizarías la economía? No. La dolarización sería hiperdevaluación y sería hiperinflación. Argentina no tiene crédito. ¿Dolarizar tiene inflación? Sí. Argentina no tiene crédito. Y el Banco Central no tiene dólares. Dolarizar sería pulverizar los salarios, eliminar los empleos. Sería hiperinflación. Sería caos. Y aparte ya lo probamos. El 1 a 1. El CEPO lo sacaría. Los primeros años del 1 a 1 fueron buenos. Después se fue todo el día. Claro, pero bueno. Los primeros 10 años, 8 años. Pero ¿qué fue el plan austral? Sí. ¿Qué fue la convertibilidad? Fueron planes antiinflacionarios, planes de estabilización. Sí. Hoy el desafío es, pero no fueron planes de desarrollo. Hoy el desafío es estabilizar la economía, pero en el mismo momento encarar el desarrollo, el crecimiento. Porque acá nos conformamos solamente con bajar la inflación. Hay que bajarla. Es un montón. Es mucho. Bueno, para eso se ve que tenés que hacer. Es un emperador. Es Jardel. Eso fue Menem. Menem fue un emperador porque bajó la inflación. Sí. Para mí nunca fue un emperador, pero... Para mucha gente sí. De 10 años no fue. Pero pará. ¿Qué hay que hacer para bajar la inflación? Primero, tener un banco central independiente, que este gobierno no la tiene, el poder político. Segundo, reducir el déficit fiscal. Y tercero, tener un gobierno promercado, consistente, para que los exportadores inviertan y generen divisas. Eso no se hace un día para el otro. Pero yo creo, mi equipo cree que el año que viene, en un momento, se puede bajar la inflación al 1% mensual. Pero necesitamos consenso político. ¿Por qué? Déjame terminar con esto. ¿1% mensual? ¿Por qué? Te doy la mano, te abrazo, no te sube. Pero consenso político. Sí. Porque la mayoría de los planes antiinflacionarios, en el primer intento, fracasan. Entonces, vos necesitás músculo político y consenso para intentar de nuevo. Por eso, la Argentina que tenemos que construir es con fraternidad, no con odiar al otro. Gracias, Facundo. Un placer. Me tengo que ir porque seguramente está Macri y lo vamos a hacer en el pase con Majul y con Rossi, pero tengo que cerrar con Nachito. Gracias, Facundo. Un lujo tenerte, de verdad. Un placer. Facundo Manes con nosotros. Me quedó Nacho, no sos bienvenido. Sí. La frase de Alberto, ¿no? Sobre Cristina. ¿Qué pasó? No, bueno, porque viste que habló el presidente. Le gusta hablar, le gusta dar notas. Sí, habló con la Kunza. Con la Kunza en el diario AR. Sebastián la Kunza. Sí. Y volvió a instalar el tema de la corrupción de Cristina Kirchner, en realidad durante los gobiernos de Cristina Kirchner. Y habló de una imprudencia ética muy grave, sin que el periodista se lo preguntara. Exactamente, sobre su cercanía con Lázaro Báez. Ah, Lázaro Báez. Por haberle firmado contrato de obra pública a alguien a quien conocía previamente a asumir en el gobierno. Imagínate, eso cayó como una bomba dentro del kirchnerismo. Ya lo había dicho un par de veces eso, ¿no? Sí, pero no de esta manera. De esta manera a modo malito, a modo perversito. Sí, alguno me dijo, es un cínico que instala un tema que no estaba en la agenda, porque el periodista le pregunta por la cercanía entre Lázaro Báez y Cristina Kirchner, tranquilamente podría haber respondido como respondió durante los tres años, que decía, confío ciegamente en Cristina. Bueno, ¿qué le dijeron entonces? Obviamente no públicamente, se analizó, ¿le contestamos o no? Hasta anoche le iban a contestar, finalmente no le contestaron. ¿Sabés por qué no le contestaron? Alguien me dijo, ¿por qué es intrascendente contestarle? Es intrascendente. Además le rayó la táctica electoral, le dijo, yo no entiendo esto de los pisos y los techos, dijo Alberto. Totalmente. Dijo, no es Perón. Claro, ¿qué hicieron? Que ni se le ocurra venir. No le conviene venir. Puede llegar a ser silbado. ¿En serio? Estamos hablando del 25 de mayo. Sí, no va a ir Alberto Fernández. O sea, el jueves. Sí, Alberto Fernández. No va a ir. No va a ir, dijeron nunca. Silbado no, si sí le van a el presidente es un papelón. Como mínimo. ¿Los kirchneristas silbando al presidente? Como mínimo iba a ocurrir. Después de estas declaraciones de Alberto contra Cristina. Rompe con el relato de la proscripción. Yo vi el otro día en C5 una señora cristinista que le decía al verso. ¿Lo puedes poner por favor? ¿Sabés lo que te digo? Le vamos a poner el pase con Feynman. Me quedé, pero muy cortito esa parte. Hablaba de Alberto como al verso, un kirchnerista, una señora. Sí, sí, porque yo ni los kirchneristas odian a Alberto. No, no, ya lo sé. Lo que pasa es que pueden votar así y grabar ese candidato a Cristina. Ponelo, 30 segundos y voy al corte. Mirá, ponelo, ponelo. ¿Qué pasa ahora que esta semana volvió a confirmar que no va a ser candidata? ¿Para mí? No, ella no dijo eso. Ella no dijo que no va a ser candidata. Ella mientras esté proscripta por el poder y el partido judicial y con una condena que no está firme, ella no dijo que no iba a ser candidata. Dijo textualmente, no voy a ser candidata a nada. No dijo eso. Mientras esté con la proscripción. Hay que sacar a esos jueces corruptos. Al verso no está haciendo eso. Alberto no agarró la lapicera, nunca. Tiene el gorrito de la cámpora. ¿Vos te pensás que esta mujer le iba a...? Le dijo al verso. Me llamó la atención esa pavadita. ¿Cómo le iba a decir al verso? ¿Esta mujer lo iba a aplaudir a Alberto? No, 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 claro. ¿Y crees que es la única? No, no, tal cual. Bueno, toma, cóbrate, Nachito. Tomá. Bueno, 2.000 pesitos. Uy, qué bien. 4 dólares, pobre. ¿Está bien? ¿Vos? 2.000 pesitos también. Está raro este. ¿Cuántos dólares? 4 dólares al blue, pero 8 dólares al oficial. Lo estaba viendo, en Perú el billete de mayor denominación son 54 dólares, en México 55, en lo nuestro 8 dólares siendo generosos al oficial. Al oficial. Al tipo de calo oficial, 4 dólares al blue, exactamente. Pero además es horrible, ¿no? O sea, con esto te compras en el mundo desarrollado un café con 4 dólares. Es de los billetes más feos que vi en mi vida, ¿no? Yo estoy preocupado por el diseño. Mirá, qué frívolo es lo mío. Gracias, Lucas. Gracias, chicos. Esquiri y cargarme el maquiato, ¿no? Vos que sos medio cheta. Un chailate. En instantes, Mauricio Macri. Mostrame, mostrame en vivo. Cancha de boca. ¿Es la bombonera esto? Casa Amarilla. ¿Qué es? Hace bravo esto, ¿no? Tres gallinas en territorio visitante. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Era un partido imprevisto este. Ah, ¿no lo tenían anotado? No, no, no. No, no, era... Era tuyo. Era mío, pero bueno. Era tuyo. Si Mauricio está de acuerdo, lo compartimos, ¿eh? ¿Me parece? Sí, sí, cómo, ¿no? Saludamos, saludamos ahí al hincha de boca. ¿Cómo le va? Buenas noches, buenas noches. La cara, la cara, la cara. Tres de arriba. Sí. Ya me dijiste tres minutos. Estoy hace como ocho minutos parado acá. Sí, ya arrancamos. Bueno, pero ustedes... Ya estoy como entregado, ya estoy como entregado. Le adicionan cinco minutos por partida, sigue. Sí, te lo devuelvo a la misma. Sí, sí, sí. La verdad que... Volvé, Feynman, por favor, que me dejaste solo acá. Con los tres gallinas esto. Pero bueno. Nos contás... Pero es lo que ustedes necesitan. Necesitan tres hinchas de River por uno de boca. Ahí se pone parejo. Ahí estamos. No es la tabla de posiciones, ¿no? 40-24, pero es un detalle. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Nos contás, Mauricio? Por eso estamos acá. Estoy acá, se ha juntado un montón de gente, muchas que tuvieron que ver con ese periodo tan lindo que tantas alegrías le dio a ustedes, ¿no? De 16 campeonatos ganados en 12 años, para proponernos un nuevo sueño, ¿no? ¿Por qué no volver a soñar del Boca grande, del Boca como una institución fuerte, sólida, seria, que salga a formar jugadores, competir localmente e internacionalmente al primer nivel? Así que se han juntado bajo el liderazgo de Andrés, al quien conozco, no voy a decir hace cuántas décadas porque va a hablar de nuestra edad, pero conozco de su capacidad, de su profesionalismo, de su honestidad y además de su amor por Boca y de su conocimiento Boca, porque él fue, entre tantas cosas que hicimos juntos, él fue gerente general de Boca durante muchos años, ¿no? En mi segunda etapa de la presidencia, así que él conoce a Boca como nadie y sabe todo lo que tenemos que volver a recuperar para que la institución esté por arriba de las personas y, como siempre he creído, en todos los órdenes de la vida, ahí vienen los resultados, cuando hay realmente el respeto por el otro, hay reglas de juego claras, todo el mundo trabaja en equipo y eso fue lo que logramos dibujarle una sonrisa a los hinchas de Boca y un tremendo respeto a los hinchas de River durante más de una década. No vuelvo a más, si fuera por mí no vuelvo a más. ¿Y vas en la boleta de candidato? Voy a acompañar, no sé si en la comisión de activos, sí, sí, donde me pongan voy a estar, porque realmente creo que es un momento en que tengo que poner el hombro, tengo que poner el hombro porque la verdad que estamos muy tristes con este presente de Boca, pero no tanto ni tan en especial por lo deportivo, sino por todo lo que genera y rodea una institución que claramente yo creo que, insisto, me llevó mucho tiempo, me llevó a pelearme con gente que después me amigué, citando el mono Navarro Montoya, Gamboa, el Coloma Callister, que hasta terminó haciendo política con nosotros, los tuve que sacar del club porque ellos creían realmente que estaban por arriba de Boca en ese momento, en su juventud, en su falta de conciencia y la mala dirección que habían tenido, ¿no? Con Heller en el club que les había metido unas ideas mea raras y después ahí empezamos a construir el Boca que como todo, como River, como Independiente, son todas instituciones que existen antes que nosotros y van a existir después de nosotros y hay que respetarlas, hay que trabajar para ellos y no pensando en uno mismo. ¿Y cuál es el pecado del actual Boca? ¿Cuál es? ¿Cuál es el pecado de la actual Boca, de la actual política de Boca? Yo creo que el personalismo, el personalismo, el autoritarismo, la falta de trabajo en armonía entre el cuerpo técnico, los jugadores, la directiva, los empleados del club y todo eso, bueno, es lo que se ve y se siente cada vez más domingo a domingo, ¿no? Entonces creo que, bueno, es una visión equivocada y la verdad que me duele, me duele como hincha de Boca porque realmente siempre creí y trabajé para eso, ¿no? Para que Boca estuviese por arriba de todos y por eso también modifiqué el estatuto para que no hubiese más de una reelección para aquellos que querían ser presidente de Boca porque creo en eso, creo en que nadie se sienta dueño del club. Así que creo que eso es lo que tenemos que recuperar para volver a, como consecuencia de un buen trabajo, volver a ser competitivo, volver a formar jugadores inferiores como corresponden, sobre todo ahora, lamentablemente, que con la decadencia que hemos tenido económica en la Argentina, especialmente en los últimos años, las diferencias económicas son mayores, con lo cual más que nunca hace falta formar tus propios jugadores, que es inculcarles realmente la mística del club, que tengan un compromiso, que a esa formación lo tienen que volver con algunos años en primera antes de irse a Europa y ahí construir un equipo competitivo, ¿no? Creo que desde lo económico nos va a llevar mucho tiempo volver a equilibrar las cosas, hay que equilibrarlas desde el talento, la formación, que se puede hacer, lo hicimos con Grif aquella vez, se volverá a hacer. Voy a encarar una diagonal, una diagonal voy a encarar, ¿eh? Futbolera y... Bueno, a ver qué creativo está el señor Bajula. Política, ¿eh? Con todo respeto. ¿Es parecido al kirchnerismo esta conducción de Boca? Y en ese sentido, yo no voy a hablar de política. Es decir, lo Riquelme, Cristina, Meales, Alberto. Sí, Riquelme, Cristina, Meales, Alberto. Y si en una lista que va contra Riquelme se pelean para hacer un paralelismo, si junto a por el cambio se pelean, pero no estoy hablando de política, estoy hablando de fútbol, ¿es parecido todo lo que está pasando en Boca con el país? Y Boca es el país. Así que siempre lo ha sido. Y siempre ha representado un poco lo que se vive en el país. Y esta crisis institucional que tiene el país, este caudillismo agravado, exacerbado que tiene la Argentina, se refleja claramente en Boca. Y ese es el problema, ¿no? Ese es el problema de vuelta. Un país es creíble, es confiable, un club, una universidad, una empresa, cuando las reglas, la institución está por arriba de las personas. Cuando las personas pueden hacer lo que quieran, nada funciona. Nadie confía. Nadie confía en la libre decisión de una única persona. Todo el mundo prefiere tener un conjunto de leyes que contengan y reglas que contengan el accionar. Entonces creo que esto es lo que estamos viviendo en el club. Más allá de todo el amor que le podamos tener a un ídolo del club, porque yo lo traje a Boca, a Juan Román Riquelme, desde las inferiores de Argentinos Juniors. Después lo volví a traer cuando estaba en conflicto con el Villarreal. Tal vez jugó el mejor campeonato de él en Boca, que fue insuperable, ganó a la Libertadores, como él la figura excluyente y determinante para que ganemos a la Libertadores. Pero esto no tiene nada que ver con conducir un club. Son dos cosas distintas, son muy distintas. Y justamente Boca se reconstituyó cuando logramos que, empezando por los jugadores, que son nuestros ídolos, los técnicos, y después los mismos dirigentes, entiendan que ninguno era más importante que el club. Y eso es lo que hay que recuperar. Que también hay que recuperarlo haciendo tu diagonal, haciendo tu diagonal, Luis Majul, en el país. Enganche, enganche. Seguimos. Yo voy a seguir en el terreno futbolístico, Mauricio, porque voy a representar a algunos amigos míos del fútbol, que son de Boca. Irá otra vez charlando sobre el tema de los proyectos políticos, de Andrés Ibarra. ¿Quieren saber, en este país quebrado, cómo van a hacer para en serio hacer este estadio que han presentado con esta maqueta, lindo el estadio, se había presentado otro que había ilusionado, ¿viste que se había presentado otro, creo, de Reale? Reale, sí, Jorge Reale. ¿Qué diferencia hay entre esa maqueta? Está en la isla de Marche. Exactamente. ¿Esto es realizable en cuánto tiempo? Andrés, que es el que ha estudiado el tema, y que este proyecto que lidera Andrés y que lo ha estudiado, cree, y la verdad que a Prima Fachi parecería razonable, que siempre el tema es cómo evacuar un estadio, ¿no? Ese es el problema principal, ¿no? Cómo la gente llega, cómo la gente se va. Y en la isla parece todavía más complicado, porque hay que construir puentes, y aún así se tardaría, en el modelo matemático, me dicen que mucho más de una hora. Este estaría sobre una avenida, o igual habrá que mejorar muchas cosas más, pero se ve que tiene más factibilidad de poder evacuar, porque es casi como evacuar el de la cancha de Boca, ¿no? Así que creo que lo han estudiado, es un proyecto muy atractivo, y el aumento de capacidad debería financiar una parte sustancial del estadio, porque acá va a haber decenas de miles más de espectadores, ¿no? Más de 30.000 espectadores, o 40.000 de la capacidad actual. Así que creo que eso es lo que hace la diferencia, lo mismo que ha hecho River, muy inteligentemente, ampliar su capacidad, porque más ingresos, mejor le puedes pagar a los jugadores, mejor performar va a tener en el club, ¿no? Si sos inteligente, en la forma que te administrás, si no tenés orden, no tenés una mística en el club, no hay plata que alcance, ¿no? La plata no es todo. Mauricio. Ayuda, como en muchos órdenes de la vida, pero sin ideas claras, no hay plata que alcance. Yo había pedido que preparen la foto tuya con Guardiola, porque es mezclar también fútbol con, no sé, si política, sociología o qué. La diagonal, un poquito de algo. Pero, digo, vos te juntaste con Guardiola el otro día, el 4, ponés cuando le hicieron a los 4 Real Madrid, después con Messi la foto. ¿Qué sacás de estos tipos? Que son líderes, son líderes positivos. ¿Qué sacás de esta gente vos? Eso. Bueno, vos lo has dicho, vos lo has dicho. Que son líderes sanos, que creen en el trabajo, que no creen en la improvisación, que son buenos ganadores y buenos perdedores, que eso es fundamental. O sea, uno cuando pierde no puede dar un espectáculo patético. Tiene que asumir, felicitar, y le toca ganar y le toca pagar. Para eso competís, ¿no? Y creo que además, lo importante es que no trabajan para el día siguiente, sino trabajan para una trayectoria, para un futuro distinto, ¿no? Es como dice esa frase que dice, los líderes son aquellos que no trabajan para el próximo día, sino para la próxima generación. Entonces creo que ellos hacen eso. Todos los días están pensando en formar. Y yo lo dije, ¿no? Para mí, lo de Messi me hizo llorar. Lo de la escaloneta me hizo llorar. Lo de Scaloni, todo ese cuerpo técnico tan sano. Y él siendo un modelo de jugador que siempre está, que nunca falla, que es buen ganador, buen perdedor, que mantiene la humildad, que tiene como eje la familia. Todo lo mismo que ves en Guardiola. O sea, porque todo es un conjunto, ¿no? Si vos tenés claro la importancia de la familia, tenés claro la importancia de educar a tus hijos, la importancia de ser un buen amigo, de ser un buen compañero de trabajo. Bueno, a partir de ahí, si además tenés talento, bueno, eso va para arriba. Pero si vos tenés mucho talento, igual, no tenés claro todo eso, terminás arruinando el lugar donde llegás, ¿no? Porque el talento rodeado de egoísmo, de personalismo, de informalidad, no, no, puede tener éxito un ratito, chiquitito, después no funciona, y esto es un poco tal vez lo que nos ha pasado como país, que nunca nos hemos abrazado a respetar reglas, a respetar una constitución maravillosa que tenemos, y eso nos ha hecho imprevisibles, y en la imprevisibilidad la gente se asusta, se va, se va, no quiere invertir en el país, y si no invierte, no hay trabajo. Y si no hay trabajo, nos pasa donde estamos ahora, los chicos se van, y ahí la familia se desarma, y todo lo que estamos sufriendo hoy, que nos genera mucha tristeza, pero por suerte, por suerte, falta poco, falta poco para que nos saquemos encima el populismo definitivamente, y que nos abracemos al trabajo en conjunto, a creer en nuestras capacidades, y nuestro esfuerzo personal, y no en soluciones mágicas del Estado que nos han vendido, y al final, muchachos, el Estado, a los únicos que salvó, son los que están dentro del Estado, y son amigos de los políticos. Toda la gente que trabaja, nos está escuchando en este momento, no recibió nada, el Estado los abandonó de vuelta al narcotráfico, los abandonó a la inflación, y bueno, estábamos complicados. Yo antes de la despedida, agradeciendo el tiempo, porque todos tenemos poco tiempo, y gracias Johnny por compartir con nosotros, por favor, salgo de la diagonal, pongo la pelota en el córner, y... Pantea penal, y el presidente lo metió de nuevo, adentro, la pelota, ¿cuánto mensaje político se puede tener desde el mundo del fútbol? Ingeniero, y lo despido con esta última pregunta. Mucho, mucho, porque el fútbol representa la cultura de un pueblo, por eso me abrazo nuevamente al ejemplo maravilloso que nos dieron esos colosos que nos llenaron de alegría en el Mundial. Ahí vimos un equipo con el mejor jugador del mundo, pero había un equipo que todos jugaron para ganar y cada uno se hizo cargo de su responsabilidad. Nadie se quedó sentado a ver que Messi resolviese todo. Cada uno aportó y hubo jugadores importantísimos que hicieron su aporte dirigidos por un cuerpo técnico. Eso lo necesita la Argentina. Ese mensaje del cambio de era que nos dieron ellos es lo que viene ahora. Y confío que realmente lo vamos a poder llevar a cabo definitivamente. Son demasiados años de soportar mentiras, engaños, y que no sirven. Y lo mismo queremos hacer en Boca, volver a abrazarnos a un sistema de reglas conducidos por Andrés Ibarra. Les agradezco a los tres que han hablado de Boca unos minutos, ha sido un esfuerzo, tomen para tropina en un rato si necesitan... No, no, no. No, 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 no. No, Vidal, María Eugenia Vidal ¿no trabajó en Boca con vos? ¿Con vos como presidente? Sí, sí, claro, y ella es hincha de Boca. Ah, no, 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 por eso. Es hincha de Boca. Es otro signo de su inteligencia. Otra que no sabe. Ella trabajó y aparte... No, no, sabe, sabe, sabe de fútbol y aparte tenía una cosa. Ahí me di cuenta lo valiosa que era. Porque cuando la llevé, estaban... Boca, igual que el fútbol argentino, es política. Yo aprendí... Todo lo que había en política lo vi en Boca antes. Y cuando llegó, y había esos dirigentes de 30 años en Boca, la vio llegar a la pibita esta, como le dijeron esta pibita que trae... ¿Quién es? Y la pibita se los metió en el bolsillo en 5 minutos. A la semana, todos iban a traer la pibita haciendo los programas sociales que ella estaba impulsando. Así que ahí me dijeron... No, la pibita... Que tiene su carácter. Tiene su carácter. Bueno, un cariño a todos, especialmente a la pibita. Tratenla bien. Una última, Mauricio. Ya que estábamos con las diagonales de Majul. Se tiene que ir. Ya sé. ¿Se calmó el vestuario? ¿Se calmó el vestuario? Y si tiene 24 puntos. Se está calmando. Yo lo veo cada vez más ordenado. Yo creo que... No sé qué dirá la pibita que está ahí, María Eugenia. Ahora vamos a hablar con ella. Yo lo veo que estamos empezando a ordenar las cosas porque la verdad, como dije con mi libro, es para qué volvemos. Volvemos para dar una esperanza a la gente, un shock de orden que traiga inversión, que traiga empleo. Entonces, no, no, no. Esta competencia que va a ser tensa tiene que ser realmente con altura y con respeto. Así que eso es lo que espero de todos aquellos que están participando. Un cariño grande a todos los televidentes de Boca. Unos años más, uno. Gracias, Mauricio. Gracias. Chao, chao. Abre, perdón. Sigamos con la metáfora.